Buenos días, buenos días, buenos días Hola a todos y bienvenidos a mi canal Como habéis podido leer en el título del vídeo Evidentemente, como siempre Nos vamos de viaje Bueno, en realidad ya estamos de viaje A Madeira Aquí de verde que ponéis con una lechuguilla Pero bueno, no pasa nada El tema vuelos Depende de la zona o la ciudad de donde voléis Pues va a salir más barato o más caro Es muy relativo, no voy a poner precios Porque depende mucho de la fecha Evidentemente, de la ciudad Y si está dentro de España Si está de fuera y demás Pero sí que es verdad que hay muchas ciudades Que si tienen vuelos directos No solamente hace falta que vueles desde Portugal Segundo tema muy importante para mí Yo cuando pienso en viajar a una isla Para mí es primordial El tema coche Moverte libremente, hacer tu propia ruta Y no depender de transporte público Hay un bus que creo que vale 5 euros Si no me equivoco Que va desde el centro O sea, lo que es del aeropuerto Al centro de la ciudad La ciudad principal La capital de Madeira es Funchal ¿Vale? Y el aeropuerto Aunque es el aeropuerto Que pondré el nombre por aquí No me acuerdo el nombre Pues eso sí El tema de Cristiano Ronaldo Me parece, de hecho El aeropuerto de Funchal Se conoce como el aeropuerto de Funchal No está en Funchal capital De hecho está a unos 20-25 minutos De lo que es la capital Tema coche Aunque tiene las empresas Que os podéis imaginar Todas las típicas empresas De renta car Que conocemos Las tiene Pero piden Prácticamente La mayoría El tema de tarjetas de crédito O fianzas Y he llegado a leer Fianzas De hasta 1000 y 1200 euros Que me parece una brutalidad Yo siempre que viajo Intento que se alquila un coche Sea a todo riesgo Y voy a decir que me lo incluya Prácticamente todo Aunque siempre incluido Con el A todo riesgo Hay pequeñas cosas Que no te lo va a incluir ¿Vale? Por ejemplo Los bajos del coche Que le tienes que hacer Algo muy grave Para que te cobre Nosotros lo hicimos todo Con Car Booking Rentals Madeira Y nosotros nos quedamos Sin posibilidad De hacer reserva De tipo A y B Que son los coches económicos Tuvimos que coger Coche C Estamos un total Pues estamos de miércoles A martes Por la mañana Y nos ha costado 325 Un coche tipo C Depósito lleno Limitado Y seguro A todo riesgo Si le pasas algo al coche Y le das un porrazo No te van a cobrar No nos han cobrado fianza Lo hemos pagado en efectivo Y nos hemos tenido Que dar Tarjeta de crédito Para nosotros Es muy importante Porque yo no tengo Tarjeta de crédito Básicamente Y la primera parada Que hemos hecho Evidentemente Hemos querido venir al hotel Lo primero para ducharnos ¿Vale? Es un guest house Es como un hostal Hotel La verdad que está bastante bien El servicio Impecable Nos han dejado Estar fuera De una derraza preciosa Que pondré en las imágenes Por aquí Que creo que he hecho Un vídeo Y hemos estado tomando Pues la verdad Una cervecita La cerveza típica De La cerveza ¿Cómo se dice? La cerveza local De madeira Y un refresco De maracuyá Que también es De aquí Es local Dicho esto Después de 8 minutos De vídeo Vamos con el House tour Esto es la habitación ¿Vale? Esa es la habitación Brevemente Rápido Perchero Mueble cajonera Para dejar tus cosas Aquí ya tenemos todo Bueno Tengo todo ya Como siempre Este huequito Lo hemos dejado Tiene dos mesitas De noche Con la La lámpara La cama doble Básicamente normal No es incómoda De hecho ya me he sentado Un ratito Mientras que me Que me vestía Y demás A probarla Y bien Aquí tenemos el escritorio Este hotel Tiene restaurante Que solamente abre La hora de cena Excepto los domingos Y aquí tenemos El menú El cuarto de baño Un cuarto de baño Muy básico Muy normalito Aquí tenemos A la mano derecha Pues las toallas El mueblecito Y es que tampoco Es nada interesante El lavabo Aquí tiene un huequito Para poner las cosas Toallas Toallas de mano Toallas de pie Y la ducha Este es el espejo Junto a otro Que hay al lado De la puerta de entrada El espejo que tenemos Pues evidentemente Que tengo Para arreglarme Y ya está La piscinita Aquí hace un calor De verano Yo no sé cuántos grados Pero hace mucha calor 30 de marzo A las 3 y 20 Sí Estamos en Madera A 24 grados Está súper bien Nos está dando un solazo Zolazo Pero nada Vamos a empezar Con la ruta del día 1 Como siempre Voy poniendo los nombres De todo Por aquí Saludos Estamos subiendo al pico de Beira Y hemos parado a comer En uno de los restaurantes Que hay en el camino Básicamente Y estamos en abrigo de poizo Que si después Cuando salgamos en el coche Ya tranquilamente Te contaré Qué tal La experiencia La verdad Es que venimos con hambre Yo he picoteado porquerías Y también no comiendo nada Y nada Esto está como En medio de Subiendo como Al pico Subiendo a la montaña Y es todo verde Son como Casas Son pueblos Son pequeñas Hay cabritas Por todo Por todo lo que Alredores de la carretera Y imagino Que habrá miradores La misma de ahí Pero ahí no hay Si hay un mirador Pero no se ven Por eso no grabo nada Así que nada Estamos preparados Para comer Con nuestra bebidita Pedida ya Aquí Salud Salud Bueno antes de que David Empiece A devorar todo Como está haciendo Os enseño comida Esto suje es el chef El arrocito blanco Es la especialidad De la casa Y va Plata Sweet potato Que aproveche Igualmente Hora del postre Yo no soy muy fanática Del queso Pero yo sí Pero este niño sí Así que Ahí va a darle ¡Mira! ¡Mira! ¿Dónde? Ah no, mira, mira Que se hace lagartija Quería haber una serpiente Joder Mira, mira Todas las que hay Una, dos, tres Pero mira esta que larga Es un lagarto Vamos a hacer un poquito De ruta Pero no mucho Me duele muchísimo La cabeza Se nota que no he bebido Hago en todo el día Y nada Aquí tenemos esto Aquí arriba Que no se ve muy bien Es de las fuerzas aéreas Bueno Fuerzas aéreas Y aquí pues Se supone que empieza La ruta Porque esta ruta Está conectada Con el pico Ruibo Aquí Y hay dos caminos Y ahí empieza la ruta Es muy bonito Todas estas vistas Hemos llegado Al primer mirador Yo no sé que llevo peor Si el asma O El dolor de cabeza Tan intenso que tengo Yo creo que He tenido Yo creo que he tenido Claros signos de deshidratación Dolor de cabeza Labio seco Unos zumbidos Pero bueno No Cero dramas Estamos en Niño Da Manta Que si no estoy No estoy equivocada Es el primer mirador Que tenemos Del pico Du Pico Du Aveiro ¿Vale? Es una ruta De unos 8 kilómetros Si no estoy Equivocada Y esta es la primera Como primera parada Primer mirador ¿Vale? Está aquí el letrerito Pero Vamos a seguir Por estas escaleras Que veis aquí Que es donde se van a ver Yo creo que Las vistas ¿Vale? Bueno Como habéis visto Hemos ido a comer Hemos ido al pico De Arreiro Y allí ya Yo me estaba Encontrando Rebulinchi Yo creo que Es una mezcla Entre Que no estoy acostumbrada Bebé Y me he bebido Tres Coral Tres corales El sol El chichón Que me hice el otro día Yo creo que aquí También me he estado Fizando toda esa parte Y el que no habíamos Bebido Absolutamente Nada De agua Desde esta mañana En el aeropuerto A las 6 de la mañana ¿Vale? Entonces yo creo que se me ha acumulado todo Y mi cabeza Era un festín De dolor Horrible Muy 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 mal Estaba en el coche Muy mala Me estaba afectando la barriga Y total Que me tuve que venir Llegamos como a las 7 y 7 y pico Y me acosté Me duché Literalmente Y me acosté Hasta las 10 de la noche Que me he despertado Dicho Vale Ahora Me tomo una pastilleta Ahora me encuentro bien Ahora ya estoy ready Para salir a la calle A la noche Madre 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 Ense Bueno Total Que hemos ido Al único sitio Que estaba abierto en Madre Era un miércoles Un jueves A las 10 y media de la noche Que es el McDonald's Como en todo el mundo Ahora nos toca La mejor parte Del día Prácticamente Que es el desayunito Tomito Café Chocolate Dos alitas Bueno Que ya estamos en el coche De camino A Funchal Aunque estamos durmiendo Durmiendo en Funchal Pero estamos durmiendo Como la parte de arriba La parte más alejada Y ahora vamos de camino A lo que es el casco Antiguo Vamos a intentar Yo lo diré por aquí A aparcar en un parking Porque dicen que es baratito Y he puesto el GPS Que lo vi en uno de los vlogs De Comi viajeros Creo que se llaman Y decían que el parking Costaba barato Así que Que vamos para allá Vamos a aparcar Como estaba diciendo En el parking Si está abierto Santa Lucía Bueno Ya estamos en el centro De Funchal La plaza Bueno Tenemos la iglesia De San Juan De San Joao Lo voy a decir En Spanish Porque Si no No me salen los nombres Y yo todo Como siempre Lo miro en Google ¿Vale? Vale, sí Esto de aquí atrás Es la cámara municipal Y la galería de arte Que es muy bonita Toda esta zona Es preciosa Las fachadas Son muy bonitas Vale, sí Aquí tenemos El Palacio de la Justicia La iglesia Que la fachada La iglesia La iglesia Que la fachada Es preciosa Y la plaza En cuestión No te va a probar Yo creo Que bonito Te va a probar Y la plaza Tintintin Ahí la David Bueno Estamos en la catedral De Funchal Que como veis Los colores Sí que son bonitos Los contrastes Como siempre Me recuerda mucho A la parte norte De Tenerife Pero un montón Aquí tenéis La catedral Que es más bien chiquita Vamos a ver Si se puede entrar dentro Y la zona Casco Antiguo Que es muy bonita La verdad Que me está gustando mucho Además Es un ambientazo Tío Me encanta Bueno Ahora estamos Por la zona Del puerto Hay un puesto Hay un puesto Asegurado con la cámara Porque como Si te vas grabando Móvil Cámara móvil Y se ha pedido Señorito Una piña Colada Una piña colada Con ron Porque la había Sin alcohol también ¿Y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Me lo había Ya he dado Por la mitad Vale Y es un puestecito Que hay muy gracioso Todo de piña Piña natural Yo tengo una gana De encargarle De entrarle Trozo de piña ¿Eh? Y la puedes rellenar Por cinco pavos Sí Puedes hacer como Un refil Todo el tiempo Por cinco euros Lo que sea muy bien Porque la piña ya en sí O sea el cóctel en sí Con la piña entera esa Le ha costado como doce ¿David? ¿12 euros te ha costado? 12 12 Si el alcohol día es un poquito carete Pero al final bueno Viene bastante fruta El alcohol El jugo de piña Escúchalo Los cócteles los sueles pagar En donde nosotros vivimos en Inglaterra En Manchester Los pagas a nueve pavos cincuenta Diez pavos once Depende Y aquí tienes una Y estamos acostumbrados a pagar ya Claro Y encima chiquitín Encima son vasos Pues eso De cócteles Y aquí te están metiendo En una piña entera O sea Lo que tienes aquí Pues eso Pues eso Nada Vamos ahí al mercado de Mercado de Labradores Creo que se llama Porque ya hemos visto la catedral Todo el casco antiguo y demás Y vamos a seguir dando un paseíto Viendo esto Y ahora estamos en la zona del puerto Dirección hacia Mercado de Labradores Y hacia el Alfuerte Bueno aquí tenemos Una de las playas Entre comillas De fucha Hemos pasado por otra De hecho Es toda de piedra Pero sí que es baja Se puede bañar perfectamente Y aquí tenemos otro Muy muy bonito Con vistas Al mar Un solazo Yo me voy a quitar esto Yo creo Este hombre se ha quitado La camiseta Del sol que hace La fortaleza de Santiago Está cerrada Y es la que tenemos enfrente Que seguramente Si no estoy poniendo la imagen Ya la habré puesto Estamos en el fuerte Está cerrado Pero tenemos Reliquias aquí Este británico Súper antiguo Es una pasada Tío Me hubiese encantado Ver esa época Es un panel Entre diferencias Semana regional De personas con necesidades especiales De 2011 Qué chulo Está intentando que te hagan una foto No, todavía no lo he hecho Qué chulo es este plano Con los restaurantes por el ladito Estamos esperando que empiece el free tour Que era a las dos y media Ya estamos aquí Que quedamos en la capilla de Santa Catarina Son dos horitas de free tour Y son las dos y media No hemos comido todavía Hemos comprado ya unos No voy a dejar Llegalillo me ha salido Unos souvenirs Que como siempre compro imanes Porque al final Es lo, entre comillas Lo más barato Lo que menos ocupa Y ya Básicamente Hemos comprado Estos imanes de aquí Uy, está al revés Hemos comprado tropecientos de esto Porque es la que me gusta Son las casas de Santana Que ya las veréis próximamente En los siguientes clips Porque todavía no vamos Esto está en el norte de la isla Así que nada Eso es lo que hemos comprado Y este hombre se ha comprado El poche Pochera ¿Cómo se llama? Pocha La pocha Que es una bebida típica de ají Que la hay de maracuyá De limón De no sé qué De banana Y eso Y la fruta Que la fruta tiene muy buena pinta Pero bueno Mejor no voy a decir por YouTube Lo que vale Y estamos en un parque Del parque Santa Catarina Que es precioso Es muy bonito Las vistas son preciosas Mirad Os voy a enseñar la fruta La fruta Pero no voy a decir precio Esta Pero no sabemos Esta es como de sema va Igual Son las dos Pero de distintos sabores Porque una está más dulce que otra Y ahora Lo otro Y esto Que es piña plátano Es una Bueno no lo quiero sacar Porque se va a despelar Piña plátano Sí Eso hay que ir quitando las pepitas Comiendo todo lo de dentro ¿No? Sí Quitando lo que es la piel Y ya está Estas son las compras Y estas son las vistas O sea que es que es súper bonito O sea 100% recomendado Funchal 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 A ver que es muy bonita Y aquí estamos esperando Hora de comer Una hora de comer Merendar Casi no Pues a las 5 de la tarde Sí Tiene buena pinta Vamos a ver que tal Que os pongo un poquito en contexto ¿Vale? Seguimos todavía en Funchal Son casi las 7 de la tarde Si no me equivoco Y nada Hemos terminado el frituol Como habéis visto Hemos comido en un sitio así Pues básico Pero la verdad es que la carne Estaba buenísima Es la bola do caco Do caco Bolo O no sé como se llama Porque mi memoria Es de un pez Y la verdad es que es muy bueno Vale 4€ El bocadillo que habéis visto Con las patatas Y la cocola nos ha costado Creo que las dos cosas 14 12 12 y pico 12 y pico En los bocadillos La verdad es que Es bastante grandecito Bueno pues aquí En un vídeo anterior Diciendo que no compré rascas Que eso no toca en nada Y ahora este señor Gastándose 5€ En un rascas En fin Y aquí tengo a mi niño Eeeh Ase niño Entretenido Entretenido con la rascas Pero escucha Es que no su rascas Es que no su rascas Normal Es rascas Es el papá rascas ¿Sabes? X, X, L El boa pascoa El boa pascoa El papi Hostia Y aquí estamos Que no te ha tocado nada ¿No? Sí, mira me ha tocado Una abejita Una gallina Un numerito Seguimos siendo Pobres Ahora estamos En la zona Después de una parada técnica En el hotel Estamos en la zona alta De Funchal Que se llama Monte Vale Aquí llega El teleférico Pero creo que Si no me equivoco Vale 18 euros Ida y vuelta Lo cual me parece Bastante caro Así que si tenéis vehículo Mejor venir en coche Nosotros tenemos Dos problemas Ahora como siempre ¿No? Porque este es el drama No, aquí hay muy famoso Voy a poner una foto Por aquí Las carretillas Desde hace muchos Muchos años Décadas De hecho Y es como una atracción Realidad turística ahora Y está cerrada Si yo imagino Que cerrará a las 7 de la tarde O a las 6 También está aquí Como el jardín botánico Un parque que hay muy bonito Que también tiene horario Así que tenlo en cuenta A la hora de venir Porque también está cerrada Pero bueno Hay muchísima vegetación Mucho verde Y es lo que estamos haciendo Pues aprovechar Para pasear Y hacer fotitos Y vamos a ir a la Una ermita Que hay cerca de aquí Ahora la grabaré Pero ya te digo Que por lo menos Vamos a disfrutar de la vista Porque es todo muy Muy bonito Aquí tenemos las ermitas Lo bonito que es Y la vegetación que hay Es tremenda Los carreros de monte Es lo que decía antes De las carretillas Aquí está el puesto Y tiene que venir el horario Por aquí El recorrido que hacen Es una carretera Es una carretera Yo imagino que Bueno Hacen este recorrido Inicio Dos kilómetros Hasta el libramento Pone A ver Es una cosa A tope turística Pero es porque Ahora no han hecho Tracción turística Pero antiguamente Es lo que se utilizaba Para bajar La gente Que quería bajar A comerciar Lo hacían con En estas carretillas Porque al final Esto es un monte Es todo Cuesta abajo Y había zonas Que estaban Comunicadas Entonces llegaban Hasta aquí Y aquí Bajaban Monte Libra En todos kilómetros Y las personas Con los precios ¡Suscríbete al canal!